¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Aquí está el triunfo! ¡El éxito! Por eso me lloro por Míquez, porque tengo muchas preguntas sin olvidar ¡Viva! 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 ¡No sea la vida! ¡Viva la vida! ¡Ahora! ¡Porque la vida es una zona del mayor camino! ¡Viva! ¡Viva la banderitapara Dios en que lucha en Madrid ! ¡Ahora vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Más y más próximo! ¡Una vueltecita! ¡Untra vueltecita! ¡Untra vueltecita! ¡Untra vueltecita! ¡Los familias rojas! ¡Sancha a ver! ¡Vamos a hacerlo sin hablar con cariño! ¡Fueganse! ¡Buenos! ¡Fueriza lo mejor! ¡Vamos! ¡Más y más próximo! Las chicas y las malas que ven un pulmismo a mí Tu cariño La familia González Hasta la vida, mil de la vida La familia González, los cariños de los cariños de los cariños ¿Dónde está el mismo? Joel, desde el buen país La familia Calpancho, el culichá y el baño de los cariños Ahora sí Producción es previa Buena comida Que será buena para la serie de la comida Un cojo chido Estamos allí Bueno, yo la limpa de la compañía hoy Que somos nosotros Hacer la vida, mil de la vida Eso, ahora Cevichería Norgas Para todo el mundo que digería el mundo El canto de una rebola, ven mi permata Defensión y gloria Arriba los brazos Arriba los brazos Ahora Y no se dan mujeres Ahora sí Mujeres Arriba Mujeres Arriba Mujeres Arriba Máxima noche Arriba San Vallarta Arriba La gente La gente Maravillosa Aquí está con nosotros Con los amigos Los excelentes Santísima Trinidad Yoncayo 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 Escobar Con el fiesta Excelente Centro de Luz Ahora sí Romines 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 Amar Feliz Feliz Aniversario Con los Excelentes En Perú ¡Ahora sí! ¡Dónde se nos dice! ¡Dónde se nos dice! ¡Dónde se nos dice! ¡La mancha más alegre! ¡Buen cariño! Romina, bienvenida, comenzamos. Feliz gran aniversario de esta noche especial en este gran festival Huanca. A nombre de Raurito Marín Acevedo le damos las cordiales felicitaciones y bendiciones en esta gran carrera artística. Te lo dice tu gran amigo de hoy en mañana y siempre, Jovenito Flores. Muy buenas noches, Jovenito Flores. Muy buenas noches con todo el público maravilloso que el día de hoy está presente en mi primer aniversario gracias a la productora de espectáculos Huancaio. Agradecerles por venir en este viaje especial para mí y muchas gracias. Este día está muy importante, es muy especial para mi persona y vamos a cantar las muy lindas primicias junto a la Orquesta Excelente del Perú. Muy buenas noches con todos los maestros de la Orquesta Excelente del Perú. ¡Arriba y luchada de la Orquesta Excelente del Perú! ¡Arriba los brazos! ¡Aquí está con su hueso! Romina Escobar es su gran primer aniversario excelente del Perú. ¡Cuando quieras maestros! ¡Y esto suena para ti, escucha Perú! ¡Vamos a ir rezando ya a los parinos! ¡Viva! ¡Viva! ¡La gente maravillosa, mi muchacha! ¡Eso que no sabe que no sabe que baila! ¡Viva! ¡Viva! ¡Invitamos a los niños! ¡Mira al escenario, por favor! ¡Invitamos a todos los parinos, por favor! ¡Primicia! 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 ¡2022 de los Excelentes del Perú! ¡Hoy con Romina! ¡Como debe ser! ¡Yunchi Producciones! ¡Este tema va dedicado para todos los padres que le debe estar presente! ¡Este tema que lleva por título Valora a tu padre! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Vamos a gozar! ¡Es la verdad! ¡Romina! ¡Va este grandioso aniversario! ¡Estaremos llevando muchos recuerdos inolvidables! ¡Hoy presente con la orquesta Super Noven en Perú! ¡Super Impacto Perú! ¡Y excelente es el club en este gran aniversario! ¡Ahora sí maestros! ¡Ahora el rey por la linda melodía Sergio Banasuyay! ¡Así es! ¡Escuchan! ¡Ahora! ¡Ese! ¡Escuchan! ¡Como dicen! ¡Escuchan! ¡ y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 aplausos por favor Romina se viene atención, Edson Barger un favorito, si pueden cortar un poquito más la tela porque si viene una gran sorpresa me acaban de decir listo Romina si te está caiendo el billete a mí yo te lo puedo guardar claro, a tu cuenta nada más ahora ha sido como estamos lo máximo ok, madrina yo también quisiera contarle con esa misma madrina, por favor el 19 de diciembre estamos con un super impacto mi cumpleaños con bailas que dan los títulos amor de picaflor y se viene con un super impacto con un super impacto a tu cuenta con un super impacto pero si te lo escuchamos con un super impacto con un super impacto que dan por favor con un super impacto ¡Se viene la puerta para el maraveta Serrano! ¡Ellitos! ¡Se viene la puerta para el maraveta Serrano! ¡Se viene la puerta para el maraveta Serrano! ¡Se viene la puerta para el maraveta Serrano! ¡Ellitos! ¡Se viene la maraveta Serrano! 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 ¡Se viene ¡Viva! ¡Viva Lilita! ¡Viva el aniversario! ¡Viva Lilita! ¡Viva! ¡Se viene Llevo! ¡Se viene Llevo Llevo! ¡Viva Lilita! ¿A dónde ya? ¡Ya no entran más gustanes! Ya están puestos 8 gustanes. Exxon Vargas, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos, no? ¡Dios mío! ¿Cuántos regalos el día de hoy? ¡La cola sigue! ¡La cola sigue! Van 8 gustanes. Así que... Romina, yo creo que en mi carro hay espacio. ¡Ja, ja! En mi paleta hay espacio. En mi camioneta hay espacio. No lo puedo guardar, no hay problema. ¡Ja, ja, ja! ¡Se viene Amarina! ¡Famino Sedano! ¡Ensino Iscarino! ¡Se viene Róbulo Sedano! ¡Se viene Mercedes Camayo! ¡Viene Caldo Machi! ¡Máximo Abroxio! ¡Uselo Amarina! ¡No te vayas a molestar! ¡No te preocupes si es una broma! ¡Increícamos Amarina! ¡Ensino Iscarino! ¡Ensino Iscarino! ¡Ensino Iscarino! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mi Mila! ¡La gente para Dios es mi luchaca! ¡Ahora sí! ¡Una patria para ti! ¡Mi Mila! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ensino Iscarino! ¡Ensino Iscarino! Mi vida se llena 500 soles Delica Randal Llega Randal 500 soles Nuevos soles Robina Escabar Feliz gran adversario Feliz gran mal Pasa la vida, vive la vida, toda la vida, una martesita, otra martesita, que igual es más, no pasamos una baterita. Pasa la vida, vive la vida, tenía una baterita, West School, y Braque, vive la vida, una martesita, otra montada. y y ¡Ahora sí! ¡Somayanca! ¡Arriba! ¡Somayanca! ¡Arriba! ¡Somayanca! ¡Arriba! ¡Qué linda de bajar! ¡Muchísimas gracias! ¡Se viene la corrida! ¡Besos Fernández! ¡Un tanqueado! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos a las tabarinas! ¡Romina! ¡Se viene una madrina más! ¡Nageli Marín! ¡Cerva! ¡Muchísimas gracias! ¡Raportura de Bancario! ¡Viene la granina más repositora de Bancario de Nayeli Marín! ¡Gonzando! ¡Bailando! ¡Gonzando! ¡Bailando! ¡Gonzando! ¡Bailando! ¡Ahora sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Eva laencia! ¡Muchísimas gracias! ¡GS resiste la planta! ¡Foreb applicants! ¡Vale el saldo! ¡Muchísimas gracias! ¡Si es el saldo! ¡Muchísima gracias! ¡Muchísima gracias! ¡Si es el saldo conasu! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sergio felicidades y felicidades a todos superando la orquesta ¡Excelente es el Perú! ¡Felicidades! ¡Sergio Vélez, yo y aquí! ¡Aquí va a ser la orquesta! ¡Excelente es el Perú! ¡A lo derecho del Perú! ¡Dijo con que aquí vamos a apagar la banda de producción de los audiovisuales de Martín Vigali! ¡Excelente es el Perú! ¡Qué misionera! Bueno, el día de hoy es un día muy especial y para mí, Romina es como una hija Con ella construimos día tras noche en el estudio entrenado para que ella nos regale su talento Y al hombre de producciones musicales audiovisual Hatton Power y Dems del Perú Le hacemos el reconocimiento como la Missa Antiavera 2021 Por la Biblia 2021 ¡Azón de la Biblia! ¡Azón de la Biblia! ¡Y esta viva la Biblia! ¡Gracias señores! A nombre de toda la organización A nombre de nuestros grandes amigos que el día de hoy somos Promotora Volcay ¡Gracias por invitarnos este espacio! ¡Gracias! ¡Y esta viva! Reconocimiento como la Misa Trabajo del 31 Colocada, con mi poder representada, con la visión del público Que el Perú lo quiere Aquí es Sapa en su puesto El agradecimiento me dan Estudio de San Catún Pabay Vencer de Perú, bello y se pega Y una promotora, Juan Caio Ahora sí, Miguel y Marín Listo, tenemos el cariño también de su mejor amiga al día de hoy presente Aquí está, y fanática de sus canciones Aquí está Milagritos, adelante con tu presente Una amistad, una amistad desde muy pequeños Y que pues, quizás les robarán muchas lágrimas Porque hoy están aquí naciendo muchos valores De la Nación Tuanca Ahora sí ¡Gocendo, bailando! ¡Gocendo, bailando! ¡Gocendo, bailando! Porque aquí están Luchas y chistes del Perú ¡Gocendo, bailando! ¡Vamos a ingresándolos! ¡Vamos a ingresándolos! ¡Varita, que manda, por favor! ¡Se viente este juguero! ¡Aguante! ¡Se viente! ¡Se viente la señorita! ¡Gocendo, bailando! ¡Se viente la señorita! ¡Gocendo, bailando! ¡Vamos a ingresar! ¡No te lo compran acá! ¡No me lo compran acá! ¡Y con su plazo! ¡En este grandioso primer canal aniversario! ¡Vencha! ¡Interesante, macho, bailanita! Ya se viene, ya se viene 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 Ya se viene, ya se viene